Con toda la lluvia y con todo el frío, pues quienes no terminan de hacer su trámite para obtener la credencial para votar, bueno, pues continuaron en los distintos módulos ubicados a lo largo y ancho de la capital de la República Mexicana. Las filas en algunos casos, bueno, pasaban de 20, 30 hasta 50 personas y fue hasta altas horas de la noche que pudieron terminar su trámite con toda la instrucción de que, bueno, finalmente la orden del IFE, del Instituto Federal Electoral, era finalmente atender hasta el último que se encontrara en la fila.